Hola, saludos a Instagram TV. Ahora, hace una historia bien rápido. Más o menos hace un año, un poquito más, un amigo que trabaja en lo que es real estate me pidió que le ayude con su marketing para crecer una lista de correos electrónicos. Pero yo nunca había hecho eso para ese tipo de negocio. Pero platicando y metiéndome a grupos de otras personas que hacen lo que es marketing para ese negocio, he aprendido unas cosas y les quiero compartir las tres cosas que aprendí. También estamos poniendo en práctica para crecer la lista de correos para mi amigo, pues que a ese tiempo todavía no tenía su licencia de agente, pero ahora sí ya la tiene y está creciendo su sistema de datos con contactos de correos electrónicos para gente que está interesada en comprar casas. So, hay tres cosas que aprendimos de ofertas que atrae a la gente. Y pues una cosa, you know, mirando para atrás es que quieres poner oferta, el anuncio tiene que darle a las personas algo que ellos quieren compartir con más personas. Es como si tú ves una foto y bien bonita de algo y tú quieres o sí, una foto bonita y le haces copia y te la compartes entre tus mismos amigos porque tú quieres ser el que la encontró y dicen, oh, pues él encuentra cosas buenas. Esa es parte de la teoría de lo que he visto que pasa. So, para las imágenes de las casas ayuda bien mucho que sean muy buenos y lo que he notado son que las imágenes que son más o menos como cuando va bajando el sol en inglés se llama el twilight no sé si es como se diga en español pero ya cuando va bajando ya va oscureciendo y el cielo tiene como un color morado con las luces de las casas bien prendidas esas fotos son bien efectivas en capturar la atención del comprador cuando están viendo los anuncios y hasta las comparten con sus amistades porque es una foto bonita y pues esa gente ya está abriendo relación con uno. Siguiente, también hacemos listas de casas que están debajo del precio medio de la área. So, una área puede tener el medio nada más significa el centro de los datos. So, las casas hay que decir que estén más o menos entre 300 a 600 se encuentra el número que estaría ahí en medio de eso y sería ahí por los 500, 400 ahí tengo que sacar lo calculado para sacar eso pero sería lo que está en medio y luego le baja un poquito más y hace una lista de casas que están a ese precio y la gente les fascina esa lista la piden y la piden la comparten y es lo que nos agarra el contacto para luego darle seguimiento a esas personas que expresaron ese interés. Otra cosa que también ayuda bien mucho es las imágenes de las cocinas trabajan muy bien y también lo que es el Facebook Lead Ad ayuda a capturar los contactos más fácil la gente es más son más reales los e-mails y los teléfonos a veces cuando pone el website así nada más que ellos mismos los puedan entrar en un landing page nos han dado números falsos o les tiene que pedir que no hagan eso pero con el Facebook Lead Ad no tenemos ese problema. Ok, so, ¿qué más nos ha trabajado? Oh, lo que también trabaja muy bien es haciendo lo que es el remarketing la gente que ya interactó con un video que hicimos es seguir, darle seguimiento decir, eh, hola vi que viste nuestro video de cómo comprar una casa y te quiero decir esto más y ese anuncio ya nada más le corre a la gente que puso atención al primer video so, esas son unas de las estrategias que nos han estado trabajando para poder capturar contactos para los agentes de bienes raíces so, primero dijimos esos imágenes bien buenos que trabajan del atardecer de las casas leo nuestras listas de casas debajo de cierto precio y luego también usando los lead forms del Facebook Marketing para tener contactos de más calidad que sean reales y luego haciendo el remarketing el seguimiento con esas personas y si el seguimiento si toma tiempo so, estén preparados para eso si están interesados en hacer esto nos ha, apenas creo que entró alguien que se precalificó que ya ha estado en contacto por más o menos seis meses, semestre que me dijo la gente ahorita y ayer, nada más ayer el sábado fue a la oficina y ya la prepararon para su préstamo para la casa que va a comprar y pues ahí están es un proceso que toma tiempo pero si es es el modo que podemos ayudar la gente encontrar las casas que quieren yo les puedo ayudar con sus anuncios pues si así trabaja todo nos ayudamos todos voy a poner un enlace en este video para que puedan ver unas muestras del tipo de imágenes que trabajan muy bien y como se miran los anuncios hagan en la descripción acá arriba cuando ven el título se puede puchar la flechita para abajo y sale información del video y ahí voy a poner el link a mi página donde les doy la muestra de como se miran los anuncios gracias por su tiempo la